Hola niños, hoy yo voy a terminar con mi libro. Y necesito su ayuda. Ven, vamos a mirar mi libro. Para terminar mi libro en página 5, yo voy a escribir cómo me hace sentir mi persona especial, o sea, mi mamá. Los sentimientos son palabras como feliz, triste, enojado, o amado. Cuando yo pienso en mi persona importante, en mi mamá, yo pienso que mis sentimientos por mi mamá me hacen sentir amado. Entonces voy a escribir así. Y voy a usar la frase, me hace sentir. A ver, me hace sentir. Me hace sentir. Me hace sentir feliz. Sí, sí. Triste. A veces. ¿Enojado? No. No. Sí. Muy amado. Mi mamá me hace sentir muy amado. Muy. ¿Cómo te hace sentir tu persona importante? ¿Feliz, triste, enojado, o amado? Hasta luego. Hasta luego.